Volvemos, volvemos y seguimos en la mañana del 6, miren lo que tengo aquí. A ver, ¿quién me toma, quién le hace el primer plano del libro acá? Mirá, El Único Día, Fabiola Sal, ahí está, un poco de bechito, psicóloga amiga, la tenemos aquí al lado, pero trae su libro, así que felicitaciones, ¿eh? Dice, si supieras que hoy tienes la posibilidad de mirar tu día con otros ojos, no desde crítica, carencia, limitaciones, culpas y miedos, ¿cómo crees que sería tu realidad? El Único Día te invita desde un lenguaje sencillo, pero profundo, a concretar, a conocer diversas herramientas holísticas y psicológicas para un mejor autoconocimiento, esto es algo de lo que dice la partecita de atrás, para ir conociendo un poco este libro. Fabi, felicitaciones y gracias por venir. Muchísimas gracias, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, imagina la alegría de alargar un libro, ¿no? Sí, sí, la verdad es que muy contenta, muy feliz y muy feliz por todas las personas que me siguen acompañando en el proceso de este nuevo despertar, digamos. Bueno, y creo que hoy vamos a hablar un poquito de esto, Ana, de cómo mirar con otros ojos sin estos sentimientos, que es la crítica, la carencia, las limitaciones, el miedo, la vergüenza, el orgullo. Hoy traemos tres personajes muy importantes que muchas veces todos lo traemos y lo tenemos en nuestro interior, que es el miedo, la vergüenza y el orgullo. ¿Quiénes no en algún momento de su vida se han visto instalados dentro de esos patrones? ¿Quién no ha pasado miedo o tiene miedo? Vergüenza y orgullo. ¿Cómo posibilidades de qué? De limitaciones. ¿Cuántos nos limitan, cuántos nos definen los miedos? Sobre todo, vamos a pensarlo desde la edad más chica, desde cuando somos niños. ¿Cuántas cosas no hacemos por miedo? ¿Cuántas cosas no hacemos por vergüenza? ¿Cuántas cosas hacemos desde el orgullo? Y muchas veces vivimos largos tiempos dentro de esos limitantes. Exactamente, como si fuese un puente. Como decir, ¿cómo voy a cruzar esto si siempre le tuve miedo a eso? Segundo, ya no lo voy a cambiar a esta edad. Y ahí ya vamos creando no solamente el miedo exagerado, sino la limitación. De decir, bueno, no, yo a los 44 años si no hice determinadas cosas, no las voy a seguir haciendo. Al contrario, creo que son las posibilidades que se nos van presentando para que vamos afrontando esas situaciones. Ahora vamos a hablar de un personaje muy especial dentro del miedo, la vergüenza y el orgullo. Creo que hay uno de los elementos, de los personajes que siempre me gusta traerlo, que es el ego. Ese amigo de alguna manera copiloto que puede convertirse en un gran enemigo nuestro. Porque el ego no es que realmente sea malo. En equilibrio el ego nos hace falta para ir, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, presentarnos, de decirnos, mirá, yo soy fulanito de tal, sé hacer esto. ¿Y qué es el ego puntualmente para saber hasta dónde lo manejo, hasta dónde me sirve y es un aliado y hasta dónde es un Ferrari sin piloto que se estrella? En realidad, yo lo voy a definir desde, no lo voy a definir desde la psicología. No me enraizo fundamentalmente en eso. Lo voy a definir desde el curso de milagro que me parece que es mucho más integrador. El ego es un sistema de pensamiento. Es un sistema de pensamiento, es una vocecita que no se calla nunca. Está las 24 horas encendida en nuestra cabeza. Entonces, hay que estar muy atentos de dónde viene y qué nos dice. Cómo nos puede hacer realizar grandes creaciones, cómo nos puede llevar a minimizarnos, a hacernos sentir muy débiles y muy mal en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, es muy importante saber que este sistema de pensamiento está activo permanentemente, así, bombeando en nuestra cabeza. Entonces, como que nos puede llevar, como dije recién, a quedar en un trabajo porque nos hace sentir lo que somos, que realmente a veces tenemos muchas fortalezas y que el ego nos ayuda. Sí, el ego está vinculado al amor propio. No sé si es exactamente lo mismo, pero tiene que ver un poco con eso. Exactamente, en equilibrio, en equilibrio. Es como todo, en equilibrio nos ayuda a enfocarnos, a manejarnos en un lugar de grandiosidad para el ser humano. Pero en desequilibrio, el ego puede potenciar a las otras situaciones y entidades que también están dentro nuestro. Como por ejemplo, un ego desarmonizado, ¿qué hace con un miedo? Y lo exacerba a su máximo. Es decir, que si vos le tenés miedo a las arañas, si el ego te empieza a decir, che, Mimi, ahí atrás de la cámara hay una araña, vas a pensar araña, 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 porque es algo que compulsivamente lleva a pensar en eso. Imagínate que tus miedos se vean potenciados con un ego en desequilibrio. Por eso es muy importante atender esa vocecita. ¿Qué me está diciendo el ego en este momento? Y observarlo, ¿cómo? Como un observador. Porque en realidad eso es el ser, un observador. Yo no me creo nada de lo que me dice mi mente. Porque si no, entramos en un juego totalmente irreal. Me quedo con eso, ¿no? Yo no me creo nada de lo que dice mi mente. Porque la mente como que muchas veces va por caminitos paralelos a lo que uno hace, siente, quiere, desea, los pensamientos realmente nos crean realidades que muchas veces no es las que esperamos, pero es la que pensamos. La pensamos tanto que terminamos viviendo esa vida que pensábamos, para bien o para mal. Y no era lo que internamente deseamos. Eso sí, coincido con ese pensamiento o con esa teoría. Bueno, ahí decíamos entonces, el miedo, la vergüenza también, ¿no? La vergüenza, ¿cómo se instala la vergüenza? ¿Recuerdan cuando eran chiquitos? A mí me gusta hacer este ejercicio. O sea, ¿cuándo fue la primera vez que sintieron vergüenza? O que alguien los hizo sentir ridículos. Ay, mi vecino de como 40 años se dio cuenta que yo estaba enamorada de él y yo tenía 4 años. O sea, pasé vergüenza delante de toda la familia. De verdad, yo los miraba. Y dije, todos se dieron cuenta que cada vez que venían, y yo me acuerdo de ese momento. Bueno. Que pasé mucha vergüenza. Me quedé bajo la mesa toda la noche. Escucha, yo lo voy a decir, ¿eh? Qué bueno, que el dato, qué componente de vergüenza puede tener para vos el amor en algunas situaciones. Como decir, no, el amor puede ser hasta vergonzoso y danino, y me puede opacar hasta hacerme esconder abajo de una mesa. Sí, 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 cosas que uno trae de pequeño después nos influyen de una manera tremenda en lo adulto, ¿no? Y a veces no reconocerlo hace que no lo podamos cambiar nunca también. No, esa es otra limitación. Hay posibilidades. Hoy estamos abiertos a infinitas posibilidades para borrar. ¿Cuándo sentiste mucha vergüenza? La primera vez que te acuerdes, Germán. No, no me acuerdo. No, pero sí. Bueno, pero ¿qué te da vergüenza? A mí me daba vergüenza cuando tenía que bailar enfrente del colegio, porque yo iba a folclore, iba a las clases de folclore en el cole, pero me daba vergüenza en los actos escolares. Me daba vergüenza tener que salir del grupito. Claro, después la pasaba bomba, porque andaba con mis trenzas al viento por todos lados, pero al principio me costaba un montón, porque aparte sentía que lo podía hacer mal todo el tiempo. Entonces era como el miedo al errar y que se arruine la presentación, digamos. Y yo era chiquita, tendría 5 o 6 años. Entonces, ¿cuánto le ponemos atención a lo que el otro, el juicio del otro, lo que los otros van a pensar? ¿Y cómo siento con eso? ¿Y cómo juega acá lo que es real y lo que es potencial? Porque por ahí le tenemos miedo o le tenemos vergüenza a lo que realmente no sabemos si existe. Por ejemplo, recién decías, hay una araña, pero yo no la vi. Y capaz yo le tengo pánico, pero yo no la vi. Yo no sé si está ahí. Es potencial, es un miedo potencial. ¿Cómo juega ahí esa parte? Mira, a veces nuestra mente es tan grandiosa, nuestra mente, que tiene la capacidad de, si hay un miedo instalado en tu inconsciente o subconsciente, si lo cree real, aunque no lo vea, eso se despierta igual en vos. Es decir, que mientras te ha instalado psíquicamente el miedo, no importa si no lo vemos. Por ejemplo, al COVID nadie lo vio físicamente, materialmente, pero todos tuvimos ese gran miedo a algo que era invisible. Claro. ¿Me entiendes? O sea, que potencialmente lo que le da valor, poder y lo que le da la sugestión es la mente. Porque es de ahí donde se desprende todo. ¿Y el orgullo? Y el orgullo. ¿Cuántas veces el orgullo nos daña, nos distancia y nos lleva a un mar de distancia de lo que amamos, queremos o deseamos de nuestra vida? También es un sentimiento que si está bien manejado nos puede servir, sentirse orgulloso de uno mismo, de los logros de quien es. Exactamente, en equilibrio. En equilibrio, ¿no? Pero también es orgullo que nos cierra, que no nos permite admitir, que no nos permite decir no sé. Y además esto, a veces nos protegemos a través del orgullo, porque sentimos que dentro del orgullo ganamos algo. Y en realidad a veces estamos perdiendo mucho. Y no mucho porque si me ven vulnerables me pueden hacer daño. Porque la vulnerabilidad también es una manera de decir, bueno, ¿cómo puedo hacerlo de otra manera? Que no sea de esta. Y el orgullo en equilibrio puede ser bueno. Pero a ver, hay que saber medir muy exactamente con la balanza. Donde me estoy poniendo muy poco amor propio, es decir, que mi autoestima y mi dignidad ya están por el piso. Y cuando siento que ese ego se exacerba y termina reventando como un globo. Entonces, busquemos el equilibrio. Y como es la única forma, y con esto termino, para buscar el equilibrio, es haciendo la pregunta. Exacto, eso es lo que iba a decir. Preguntándose, ¿esto realmente me está haciendo bien y feliz? Y sentirlo en el cuerpo, porque es el único que no nos miente. El cuerpo, pasa la emoción por el cuerpo. Qué importante esto, ¿no? Y lo que decías también la semana pasada, ¿no? Preguntarse, ¿cómo me siento? ¿Qué siento con respecto a tal y cual cosa? Así que bueno, gracias Fabi. Gracias. ¿Vas a sortear un libro? Sí, lo voy a dejar aquí, pero que todos los hasta le olviden. El libro de Fabián Asal, calentito, recién salido del horno, dice, el único día. Qué lindo vivir así la vida, ¿no? Como día a día, ¿no? Con directamente lo que nos hace falta. Tenemos un... A ver, vamos a ver algunas fotos de la presentación. Fue la semana pasada. Ah, sí, fue el sábado. El sábado. Perdón, el viernes a las 19 horas en el Hotel Aca. Miren la presentación. ¡Ay! Un lucrete. Fue la de la Comun. Era como una azafata. Era un avión donde nos íbamos y viajábamos todos a la India a buscar el libro, porque ahí está el libro, en la India. Entonces nos encontramos con las bailarinas típicas. Mucha gente también. Sí, muchísima gente. Y fuimos y compartimos ahí con Maricel, que nos acompañó en la locución. Presentamos, hablamos un poquito. ¿Qué piedra tenías acá? Una gemita tenía. ¿Tiene un significado? Sí, era del tercer ojo. Activamos todos los chakras en ese momento. Yo los ayudé a activar a todo el público los chakras y toda la energía. Hicimos un trabajo de energización y de movilización de la energía. ¿Por qué me viene un día a hacer eso? Ay, pero sí, yo soy el profe de yoga, así que, ¿sabés qué? La semana que viene, Fabi, viene a alinearnos los chakras, a desprestar todos nuestros chakras, el tercer ojo y todos, absolutamente todos, aquí en la mañana. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahí está. El libro, el único día. El libro nuevito, nuevito de Fabi Sal. ¡Suscríbete al canal!